El Roble Hotel se encuentra en Bacalar, a 22 kilómetros de Chetumal. Ofrece Wi-Fi gratuita, terraza y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado. La recepción permanece abierta las 24 horas. El Aeropuerto Internacional de Chetumal, el más cercano, está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.